hola buenas hoy os traigo este grabador externo de voz es un olympus vn 711 pc este en concreto nos trae un micrófono externo a estéreo y bueno deciros que están muy bien estos grabadores externos ya que podemos hacer muchísimas cosas con ellos como por ejemplo grabar clases de audio o sea grabar un grabar clases en audio recepciones reuniones congresos vale podemos hacer un montón de cosas así que nada primero vamos a hacer una breve unboxing un breve unboxing y ya que nos viene cerrado deciros que no trae mucho es decir cajas más rena dentro nos trae dos pilas alcalinas nos trae el grabador nos trae una funda usb para el ordenador y nos trae el micrófono externo que también lo vamos a probar para comparar la calidad de sonido esto sería el micrófono estéreo y luego el manual nos trae mucho más por último el grabador super sencillito vamos a quitar la pegatina de la pantalla para que la veáis mejor y nada deciros que no pesa prácticamente nada vamos a ponerle antes de nada dos pilas para que podáis ver vamos a esperar muy bien para que podáis ver lo que está en la pantalla y demás vale antes de nada os voy a hacer un tour por el aparatito por aquí tenemos un botón de bloqueo y hacia abajo lo encenderíamos vale vamos a ponerle ahí sería para ajustarle la fecha vale como os decía bloquear así por mucho que toquemos no hacemos nada desbloquear y hacia abajo apagar o encender como acabáis de comprobar el conector usb para conectarlo al ordenador para pasar los archivos esto sería para ponerle una correa externa por aquí tenemos una micro sd podemos meter una micro sd con más memoria y por arriba tenemos tanto cascos podemos ponerle unos cascos para ir escuchando lo que estamos grabando o un micrófono externo luego haremos pruebas con varios micrófonos externos vamos a hacer pruebas con este estéreo que nos trae vamos a hacer pruebas con uno de dos euros que es con el que estoy grabando yo ahora mismo ya os hice la review de este micrófono en otro vídeo y vamos a hacer con un micrófono profesional de Olympus antes de nada os voy a enseñar cómo funciona es muy sencillito tenemos menú carpetas stop grabación botón de borrar archivos y este botón sería para navegar entre las carpetas vamos a menú vamos a menú y empezamos por el menú de archivo el menú de archivo sería el menú para los archivos que tengamos dentro de la grabadora bloquear un archivo dividir archivos propiedades de los archivos vale no tenemos ningún archivo quieto tú quieto menú de grabación tenemos niveles de grabación si lo queremos alto o bajo modo de grabación en mp3 son wma tenemos un filtro de ruido vcva es para activar la grabación por voz modos de escena y os lo enseño en este botón mejor y nada y luego menú play filtro de voz modo de play vale le podemos poner un filtro menú de lcd tamaño de fuente contraste el led es la lucecita hasta que hay entre mis dedos tono idioma y por último los el menú del del grabador seleccionar memoria si la queremos interna o sd fecha y hora reiniciar formatear el sistema información de la memoria aquí nos diría cuánta memoria nos queda información del sistema y nada más lo que os decía el botón de men de escena calendario significa que o bien podemos acceder al calendario imaginaros os voy a poner el ejemplo que os pongo siempre yo esto lo usaba eh cuando estudiaba oposiciones tenía cuatro o cinco clases al día a primera hora de legislación ley orgánica constitución y demás vale eran clases diferentes si yo tengo que buscar una clase concreta porque en una clase concreta quería escuchar la grabación tal me iba al día y dentro del día me podía ir a la carpeta veis en la parte superior una letra A en el botón de folder podemos cambiar A B C D E A B C D I E vale pues a través del calendario de los días y a través de las carpetas de los diferentes eh gestiones de archivos imaginaros que en la carpeta A tengo constitución en la carpeta B tengo legislación en la carpeta C tengo eh sociología por ejemplo vale podemos ir dividiendo las diferentes clases en las diferentes carpetas y buscarlas a través del calendario la verdad es que está muy bien este sistema de eh navegación este sistema de eh eh organización de archivos si dejamos pulsado nos va a entrar en escenas las escenas son las siguientes memorias de voz reuniones congresos eh DNS que son archivos de texto y opciones personales es decir podemos hacer una preconfiguración al al grabador para que eh haga mejores grabaciones dedicadas a congresos a memoria a o sea a notas de memoria y demás vamos a dejárselo sin ninguna escena por último tenemos grabación si la damos a grabar empieza a grabar si pulsamos en grabar se nos pausa se nos pausa la grabación si le volvemos a dar grabación continúa esta grabación y por si le damos a stop hace un alto en la grabación no se empezaría una grabación nueva en la parte inferior en el botón amarillo si lo pulsamos nos borraría el archivo podemos borrar el archivo y ya tendríamos el archivo borrado y por último en la parte inferior derecha ya os enseñe el botón de carpetas que está muy bien pues como os decía antes para organizar nuestras grabaciones sé que en aquí nos pone 2 gigas 823 horas y si os fijáis en la pantalla pone 22 horas solo 823 horas sería en grabación en baja calidad ahora mismo estamos grabando en 192K por segundo kilobytes por segundo es decir tenemos una grabación de muy alta calidad imaginaros que más o menos las canciones que os descargáis de internet están a 128 y estamos haciendo una grabación a 192K es decir una grabación en alta calidad 22 horas no está nada mal en 2 gigas así que nada lo que voy a hacer es hacer varias grabaciones voy a quitar el audio del vídeo y le voy a pegar el audio de la grabación que vaya a hacer con la grabadora vamos a hacer 4 grabaciones una con el micrófono interno otra con el micrófono estéreo y otra con los micrófonos uno de cada que os comentaba antes así que nada esta es una prueba de grabación con el audio del micrófono interno que tenemos en el grabador no tenemos escenas no tenemos filtros ni nada vale le damos a stop y ahora ponemos el micrófono externo vaya hombre y mi vecino se pone a cortar el césped vamos a volver a hacerlo con el micrófono externo esta es una prueba de grabación con el micrófono externo estéreo grabamos a la derecha grabamos a la izquierda no tenemos ningún tipo de filtro ni ninguna escena vale en la grabación cuando grababa ahora me he movido tanto a la derecha como a la izquierda para ver si captaba sonidos de ambos lados vamos a quitar el estéreo vamos a quitar el estéreo le ponemos el micrófono de dos euros que estoy utilizando yo ahora mismo en la grabación en la DSLR esta es una prueba de grabación con el micrófono de dos euros sin ningún filtro ni ninguna escena y por último vamos a hacer una grabación con el micrófono de Olympus el ME30W esta es una prueba de grabación con el micrófono de Olympus ME30W no tenemos ni filtros ni escenas ni nada por el estilo vale, como veis ya habéis escuchado las calidades de todas formas podemos reproducirlas ahora es decir, si le damos a play las podemos escuchar podemos subir o bajar el volumen podemos darlas hacia adelante o hacia atrás podemos ir a la primera grabación y ahora la primera grabación vale, como veis funciona genial los menús son súper sencillos súper fáciles las calidades de grabación son muy 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 buenas la verdad es que me ha sorprendido porque normalmente las grabadoras externas suelen grabar 32 kilobytes en alta calidad o como mucho 64 kilobytes que graba en 192 kilobytes me ha sorprendido muchísimo es decir, las calidades de grabación que puede hacer este reproductor son muy muy buenas se me quedaba en el tintero deciros que tenemos esta pestaña en la parte trasera vale diréis, ¿y para qué sirve eso? eso es para ponerlo en la mesa imaginaros que el conferenciante está en esta parte es decir, al otro lado de la pared pero en esta parte si tenemos el grabador así nos va a grabar mala calidad si tenemos el micrófono si estamos grabando con el micrófono interno nos va a grabar con baja calidad en cambio si lo levantamos un poco ya nos va a grabar con toda la calidad todo alrededor es decir, nos va a grabar con mucha más calidad parece una tontería pero funciona en el que usaba yo funcionaba perfectamente así que nada espero que os haya servido de ayuda y que os suscribáis a mi canal ¡un saludo! hoy os traigo estos micrófonos profesionales son un modelo Olympus ME30W son por dos canales es decir